El incidente yo no lo he llegado a entender porque la carta que le dirigimos al Ayuntamiento de La Coruña y a su alcaldesa era una carta que yo creo que tenía un contenido afectuoso y cordial, es decir, no estábamos reprochando nada. Lo único que estábamos diciendo es que nosotros nos sentimos orgullosos de la Legión y creíamos que una manera también de significar ese orgullo que sentimos hacia la Legión de manifestarle nuestro respeto y nuestro cariño es también haciendo un homenaje a su fundador porque creo que la Legión tiene muchísimas virtudes. Yo destacaría fundamentalmente dos, ¿no? Una, su capacidad de adaptación a las exigencias de los tiempos. La Legión se ha adaptado a la evolución que ha tenido nuestra sociedad y lo ha hecho además ocupando siempre una posición de vanguardia y dándole prestigio a lo que significa el servicio público y la entrega a los demás y dándole prestigio a España, para lo que sea menester, cualquiera que sea el precio.